La ordenanza que permite el cableado aéreo, denominada por SIPA como La Selva de Ducoté, está en pleno auge y exprimida a pleno por las empresas beneficiadas como Telecentro. A pesar de las declaraciones del Jefe de Gabinete del Municipio, Juan Pablo Martignone, indicando que el 2 de febrero se vence el plazo para la presentación de los planes de adecuación del sotorramiento, los móviles de las firmas privadas se observaron durante el inicio de la semana, cableando todo el centro de Pilar. Las consecuencias de esta normativa se pueden observar en la puerta del corredor aeróbico de Pilar, donde hay postes a punto de caerse y representando un peligro importante para los peatones de la zona. ¿Esta ordenanza es otro castillo de arena? ¡Suscríbete al canal!